Arriba la música Vuelta a ver, me piden sin cesar Que olviden o pasan, que volvamos a empezar ¿Cómo estás tú? Jita, si tú, na-na-na-na Si tú y yo volvemos a, na-na-na A ser igual que ayer los dos, na-na-na-na Y con calor, ella dirá, na-na-na-na Vuelta a ver, me piden sin cesar Que olviden o pasan, que volvemos a, na-na-na-na Estás tú, oh, qué tal si tú, na-na-na-na Si tú y yo volvemos a, na-na-na A ser igual que ayer los dos, na-na-na-na Y con calor, ella dirá, na-na-na-na Vivo solo con el amor Venga, vivo Arriba la una y esa noche, pariente Venga Una vez te conocí, mi amor, me encuentro bien Y entonces ella dijo que, no, na-na-na-na A mí también, pero una que le ha vuelto a ver Me piden sin cesar, que olviden o pasan Que volvemos a empezar ¿Cómo estás tú? Oh, qué tal si tú, na-na-na-na Si tú y yo volvemos a, na-na-na A ser igual que ayer los dos, na-na-na-na Y con calor, ella dirá, na-na-na Vivo solo con el amor ¿Cómo estás tú? Oh, qué tal si tú, na-na-na-na Si tú y yo volvemos a, na-na-na-na A ser igual que ayer los dos, na-na-na-na Y con calor, ella dirá, na-na-na-na Vivo solo con el amor Y se va por el amor Oh, qué tal si tú, na-na-na-na ¿Cómo estás tú?